En esta imagen, una mujer boxea contra un hombre más pesado. Son seis rounds de tres minutos cada uno. Jackie Navas se quita la careta, apenas toma aire y le pega la pera. Sin descanso, caen mil abdominales sobre ella. Y todo vale la pena por la felicidad de su pequeña hija Frida. ¿Te puedes aventar otros seis rounds de sparring, otras mil abdominales y todo, no? La verdad que sí, yo no sé de dónde saca. Me preguntaba yo de dónde sacaban tanta energía y la verdad que ya cuando la tienes, o sea, la sacas de donde sea, la saca la verdad. O sea, te vuelves, como que vuelves a generarlo, ¿no? Nomás la ves. La mejor regalo es, no sé, su sonrisa. Su sonrisa la veo que es feliz y todo. Y pues sigue uno adelante. Este 10 de mayo es el primer día de las madres que festeja a la princesa azteca. Y la única manera de celebrarlo es entrenando duro, porque ahora Jackie es el ejemplo de su hija. Y pues aparte está siempre dentro del gimnasio, va y me visita, va a correr conmigo. Siempre está ahí, pues. De hecho, sus primeros pasos fueron dentro del ring, como que se sintió segura, no sé, pensó que era un corral ahí grandote y caminó. ¿Verdad? Feliz primer día de las madres para Jackie Nava. Desde Tijuana, Baja California, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.